¡Suscríbete al canal! 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 Sonido de California 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Suavemente llega, bambole, bambo, bambole. Habla despacito, bambole, bambo, bambole. Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole. Suavemente llega, bambole, bambole. Habla despacito, bambole, bambole. Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole. Y en Jalapa, bambole, 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 bambole. Y tiene ritmo, bambole, 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 bambole. Ese es el nuevo sonido de los emigrantes de la cumbia para que respeten. Métete. 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 ¡Gracias! 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 En Los Ángeles, California, Eduardo Supres, Sonido Max, Club Japonesita, Sonido de Ineglandia, Sonido Pluma Cumbiambero. Amigos solideros de Nueva York, Galaxia, Guayacán, Imagen Latina, Cóndor, Luz del Caribe, Candela, Potencia Latina, Chantelé. Desde Barranquilla, Huerta de Oro de Colombia, les presentamos nuevamente a Poncho Samudio y a la organización Santa Marta, aunque estada. A todos los solideros y cubrimidos en el mundo, un saludo muy especial de su amigo, Poncho Samudio. Poncho Samudio Jorge Prasto y Sorrido Candela Manzana 1, Manzana 2, ya regresé. El grupo Ilusión Novena saluda a todos los solideros de León. Santillo, Monroba, Coahuila, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo León y Ciudad Frontera. Y en Puebla, la familia Gonzalo Esisidro, con sabor a cumbia para ti. El grupo Ilusión Novena saluda a todos los solideros de León. Saltillo, 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 Monroba, Coahuila, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo León y Ciudad Frontera. Y en Puebla, la familia Gonzalo Esisidro, con sabor a cumbia para ti. Y en Puebla, la familia Gonzalo Esisidro, con sabor a cumbia para ti. La familia Gonzalo Esisidro, con sabor a cumbia para ti. La familia Gonzalo Esisidro, con sabor a cumbia para ti. La familia Gonzalo Esisidro, con sabor a cumbia para ti. Música Sonido ARC3 Sonido ARC3 Sonido ARC3 Sonido ARC3 Sonido ARC3 El mielo le gusta goce, es carbón, sanga, no pica El mielo le gusta goce, es carbón, sanga, no pica Cuidado pollito bello, emparrando yo ten mielo A paz y donde te llevo y cojo mi agujón Cuidado pollito bello, emparrando yo ten mielo Donde quiera que te llevo y cojo mi agujón Pica, pica, el agujón, pica, pica, un cerón Pica, pica, el abejón, pica, pica, el cotón Pica, pica, el agujón, pica, pica, un cerón Pica, pica, el abejón, pica, pica, el cotón Y con ustedes, los llamadores de Cartagena, con mucho sabor, sabor de cumbia, sí que sí. De México para Colombia, les presentamos a Los Ángeles Azules con su amigo de siempre, Concho Samuño. Los Ángeles Azules Los Ángeles Azules Los Ángeles Azules Dicen que es demasiado tarde para empezar nuestro romance. Un romance que nunca dio, inició por tu corta edad. Aún recuerdo tu promesa, ahora tienes de edad para quererme, ahora invito más por tu amor, un amor que juraste. Gabriela González Un amor, un amor que juraste. Un amor que juraste. Un amor que juraste. Un amor que siempre fue. Un amor que juraste. 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 Gracias por ver el video.